Oh, 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 oh Toma le mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma le mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma le mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que le gusta es que tú te dejas que vas Duro Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' dejan de hablar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina La gasolina, ahora le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se asigna a la etapa de China, luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, a mi el carro, motora y limusina, llena su pano, queda adrenalina. Cuando escucha el requetón de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Aquí yo soy de los mejores, no te me adores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más sobras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. ¡Mamá! Lo que le gusta es que tú te dejas llevar, tú no, todo lo que quieres, ella sale a vacilar, tú no, mi gata no maneja el tiempo, entiende, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. ¡Gracias! ¡Gracias!